de la tarde del sábado. Para las horas de la tarde, el Caribe colombiano lucirá manteniendo nubes cubriendo el paisaje costeño, acompañadas de algunas lluvias en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, centro y norte del Cesar y al sur de Bolívar, Córdoba y Sucre. Nuestras islas se verán con lluvias muy suaves en los alrededores. Sobre el litoral del Pacífico, aumentará la nubosidad en amplios sectores acompañados de precipitaciones en el occidente del Chocó y Valle del Cauca. Sobre la zona andina tenemos un sistema montañoso que presenta una jornada con aguaceros en sectores del occidente y centro de Antioquia, oriente y norte de Santander, occidente de Boyacá y Caldas, sin descartar actividad eléctrica en algunos sectores. Para los llanos orientales tenemos una tarde con cielos encapotados, con nubes durante las próximas horas, con presencia de lluvias en el Bichada y en sectores del pie de monte llanero del Meta y Arauca. Sobre el sur del territorio nacional habrá predominio de tiempo seco, despejado en gran parte del área, sin embargo son previstas algunas lluvias en Guainía, Baupés, occidente del Caquetá y oriente del Guaviare. Para nuestra capital observamos que tendremos abundante nubosidad con presencia de lluvias de variada intensidad en sectores del oriente y noroccidente de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de crecientes en el río Inírida, en el río Sinú en su cuenca baja, en ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Alerta roja por alta probabilidad de incendios forestales en la región andina. Alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en sectores inestables en Boyacá, norte de Santander y en el Meta. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!